Cuba Información Con el papel de los sobres de todas las cartas de amor que me han enviado Cerré el puño y cerré la puerta No pasó nada Solo anduve correteando por las barandas de los balcones del palacio de la reina de la prosperidad Aunque la preciosa reina sin corona estaba Sí bailó Movió tanto su dedo alrededor de mi colon Que desde ese día bailo Al final de la tarde las cosas que prosperaron reposan bajo mi lengua Abandoné las cartas de amor Abandoné la astronomía, la biología, las matemáticas, la política Solamente tuvo éxito la teoría de la atracción La literatura y los poemas quedaron del otro lado Habría querido terminar aquel poema Un poema donde las barandas de los balcones del palacio de la reina de la prosperidad Iniciaba un abismo Y en ese abismo caía yo, delirante como el mundo Bueno, he comenzado el momento poético de hoy leyendo un poema que se llama El poema que no terminé Es un texto de una de esas interesantes voces poéticas cubanas actuales Estoy hablando de la poetisa Legna Rodríguez Iglesias Bueno, que es una poetisa nacida en Camagüey en el año 1984 Es una de esas voces más interesantes de la poesía actual cubana De ella decir que aparte de poetisa es también narradora Y es una escritora de éxito porque ha publicado mucho A pesar de su corta edad ha sido muy premiada Entre sus libros, por ejemplo, por mencionar algunos Querida Lluvia, de 2002 Arroz con mango, de 2002 Zapatos para no volver, 2004 Instalándome, 2005 El Mundo de Laura Ediciones Ávila, Ciego de Ávila, 2007 Ciudad de Pobres Corazones, 2008 Los Mágicos, Editorial Cauce, Pinal del Río, 2008 Este es un libro de literatura infantil No me quiten pa' Casa Editorial Abril, La Habana, 2010 ¿Qué te sucede, belleza? Ediciones Sec de Belleza, Villa Clara, 2012 Esto es un cuento 2-1 2-1-0 Tesauros, Editora, Brasilia, 2012 Es una selección de poesía y cuento El Momento Perfecto, Ediciones Matanzas Matanza, 2012 Poesía, Premio Fundación de la Ciudad de Matanzas Bueno, bueno, pues así Todavía tengo una larga lista de textos escritos por ella Es Premio Calendario del año 2008 Otorgado por la Asociación de Manos Aís Es Premio Iberoamericano del Cuento Julio Cortázar en 2011 Por su cuento hasta Felda Fignoparo Premio Fundación de la Ciudad de Matanzas, 2011 En la categoría de novela y poesía Y también es Premio Walsam Cuba Poesía 2013 por su libro La Gran Arquitecta Voy a seguir leyendo poesía de Légnas Rodríguez Iglesias Que bueno, es un placer tenerla por acá Voy a leer un texto que se llama Tregua Fecunda Sobre el ataúm de mi gran padre hay flores nacionales Ese hombre luchó una guerra hace más de 60 años Una guerra por la libertad Liberarse de lo que lo ata es la lucha común Sabía leer y escribir con cierta facilidad Pero no mejor que yo Fue una lástima que quien practica la autopsia Le dejara el marcapasos en el fondo de su pecho Ahora bajo las flores hay un marcapasos vigilándome ¿Qué esperaba mi gran padre de mí? Que sembrar una flor nacional en el fondo de mi corazón mangrino Que en paz descanses gran padre Ya escribí cosas gran padre Y esa es la mejor revolución que haré Bueno, voy a leer un texto que se llama Cálmate Cálmate me digo, concéntrate me digo Toma las riendas de tu vida Azusa a los perros Ordenales que corran bien lejos de aquí Corre me digo, bien lejos de aquí me digo Sigue las señales de los perros más allá del final Pero tú no querrás escribir un solo poema en tu vida Tú querrás escribir mil poemas por lo menos Escupe el chicle me digo Tira el chicle me digo O masticas o tomas las riendas Es tu negocio Un texto que se llama Zapatos Y dice Estos padres grises nunca fueron míos Estos novios grises y estos árboles nunca fueron míos Tampoco el verano de este país pudo ser mío Ni el colegio para posar las huellas Estas huellas no pudieron ser mías Estos relojes tampoco lo fueron Esta cama gris no pudo ser mía Estos violines grises nunca fueron míos Quizás fueran de mi hermana Pero es que esta hermana gris nunca fue mía Yo nunca viví en un castillo Nunca me alimenté de estos panes Estos pezones grises nunca fueron míos Los zapatos descansan bajo el perro Solo ellos me pertenecen Y voy a terminar leyendo un texto que se llama Juana de Arco Que dice así Sé hoy precisamente Que he nacido para ser un guerrero Aunque venga una ola de salitre Lubricante reflejo de la infancia He nacido por última vez Sin mis zapatos de tacón de siempre Volteo la mirada como una reverencia Donde están mi espada y mi armadura Sé hoy precisamente que he muerto para ser un guerrero Nazco sobre el cuerpo de dos hombres Que se mueren después de la trompeta Soy un conjunto de músculos enfermos Dispuestos a romperse en la batalla Le temo a mis escombros y a mi orine Y a mi muerte nacida en dos pedazos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!